¡Suscríbete! No pegan sus videos, ya van 40 y tantos videos que hacen Y solo han entrado 20 Y también les repito que si no han hecho su video Porque pues prácticamente no les gustó O no entraron Pueden hacerlo mejorando Pueden hacerlo cuantas veces quieras Mientras siguen mejorando su contenido Mientras siguen mejorando todo Bueno, ahí tengo a Guafilipo Bueno, voy a enseñarles un poco Trollicraft y les voy a ir enseñando Todo lo que han avanzado Y todos los avances Y como seguir desarrollando Bueno, ahorita los trolleos con TNT Están totalmente, pues casi deshabilitados Porque si explotas algo con What the fuck, un H y un pinche pollo Bueno, prácticamente si explotas con una TNT Bueno, ahorita les traigo una TNT Ahorita les hago una pinche explicación Pero pues, mientras Miren mi pinche casa Digo, mi molina de viento Es que flipo yo, tío, jode macho Aquí está un caballo Que ahorita nos vamos a ir en él Para explotar la TNT lejos de aquí Para que no se haga el desmadre aquí Así que pues, flipo, tío, jode macho Aquí tenemos la zona de cofres Vamos a intentar buscar algo Con que detonar el Listo, ya tenemos con que detonar la TNT Así, así ya tenemos flipo, tío Jode macho Ahí está, listo Tenemos para que Para que detonar la pinche Esa madre Ya Mi casa todavía está para arriba Pero bueno Vamos a ir a detonar esa cosa ahí lejos Ahí por, por no sé, güey Por donde sea Va a ser Bueno, vamos a ver Donde llegamos Para detonar Detonar la TNT Perdón, ahí por ahí El hipo que tengo Pero bueno Ahí está mi casa Es de las que más avances lleva Y lleva Esa madre Esa madre Esa madre Y lo único que ha hecho En creativo, güey Es el ladrillo Porque pues prácticamente Bueno, fue a la mitad del ladrillo Porque Es una puta paja Estar A ver, what the fuck Me bajé el caballo, güey Súmate Es una puta paja Estar haciendo Pendejadas De ladrillos O sea, en serio Te lo digo Te lo digo De hombre a hombre De flipo a yo Bueno Ya nos estamos alejando De la sociedad Para que vean El desmadre Que hace la pinche TNT O sea, irá A ver, caballo No te quiero que te mueres, güey Porque me apareció Hasta pagada Porque flipo Bueno Vamos a ver Todo el desmadre Que hace la TNT Al explotar Con este plugin O sea Prácticamente Me gustaba el plugin Ya no me gusta Así que pues Irán Todo lo que explota Y aparte Todos los bloques Que salen volando Madre mía Y luego Madre mía Es que salían volando Hasta allá Flipo O sea Las detonaciones Eran en un lado Y salen volando Hasta acá, güey O sea Prácticamente Aquí no había nada Y todo lo que explotó Se pusieron Estos pinches bloques Aquí Y la chingada Pero pues Es lo que no Mi caballo, güey Mi caballo Bueno También los consejos Que les quiero dar Para Para entrar a Trollicraft Es que Pues prácticamente Se esfuercen Totalmente En su totalidad Flipo, tío Joder Que hagan el video Más entretenido De lo que puedan Más editado De lo que puedan Si quizá que dije Al principio Que no necesitaba Estar tan editado Pero después Me di cuenta Que mucha gente Ni lo editaba Ni nada Así que pues Prácticamente Ahora voy a tener Que decir O ponerle requisito Madre mía Es un pinche cerdo Ponerle requisito Que necesitas editar bien Para estar en la serie En la pinche muralla China Aquí es de la verga Necesito ser uno De los Un buen editor Para pues Para entrar aquí Este caballo No brinca solo Ah si brinca solo Si brinca solo Mami Adobá Dideto Dideto Bueno ya Mucha pendejada Aquí está la edición Te voy a casar Próximamente Y pues ya saben Esperen la invitación Para la boda Si no la esperan No les va a llegar Hijos de la verga Mientras Les voy a decir Que pues Prácticamente Son 10 cupos Para que entren Porque ahorita estoy solo Es de mañana Bueno ya es tarde Ya son las 12 Buenas tardes Señor Que está pasando Aquí doctor García Bueno lo que les quería Decir también Es que pocos Participantes Son activos Como Daniel Sketcher De Iper Que está Como se llama Teguiro Que es uno De los Madre mía Que fue ahí Con el caballo Es de los activos What the fuck Se escuchó Otro caballo Bueno esta es la casa Esa casa era Joel Las torres semelas Pero pues Prácticamente Y desgraciadamente Sacamos a Joel Prácticamente Después Vamos a conseguirle Soy dueño 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 Después le vamos a conseguir dueño A esa pinche Torres gemelas Pero acá están Las casas de infonavit Que pues No llevan nada A danza O sea nomás veo Pinches casitas Hay un muro O sea prácticamente Un pinche muro Está la casa de Ray Que casi no ha estado activo Ayer me dijo Que sus estudios Y no hacen tanto Y si O sea dejaron La verga Pues puto Y pues Esta es prácticamente Toda su puta casa O sea Era de piedra Yo le tiré Pado Así que Pado 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 Yo tiré Paro Así que Pues prácticamente Me debes algo Pinche rey Hijo de tu puta madre Voy a necesitar Voy a necesitar Hacer más De estas torres Estas torres A los lados A los costados Y subir la muralla What the fuck Bueno eso lo dejamos ahí Ahorita lo arreglo Este pinche molino Lo tuve que sacar De un tutorial La neta La pura neta Güey O sea me tuve Madre mía es que Ah no Si 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 Tuve que hacer Un puto desmadre Nomás por este puto Molino pendejo Eh güey Me faltan dos pinches Eh joder La verga Bueno ya Mucho pedo O sea les deseo suerte Lo que quiero es que Suban su video Con el mayor esfuerzo Que posible Que hagan Eh Si si pueden conseguir Un mejor micrófono Una mejor calidad de video Es de lo que más me fijo Y en rendimiento De su computadora Si si pueden mejorar Esos dos aspectos Sería lo mejor O sea es lo En lo que más me fijo Y sería de lo mejor Eh que mejoraran Esos dos aspectos Y el comentario Y la edición Se puede ir desarrollando Poco a poco aquí En trollicrap Como le están ayudando Entre varios participantes Por aquí Necesitamos hacer limpieza También güey Porque hay un puto Desmadre Que flipas tío Joder más Necesitamos desactivar Ese plugin Porque pues Prácticamente Nos está jodiendo todo Y creo que me han idea De que hacer ahí arriba Porque pues prácticamente Me quedé ahí Sin nada güey O sea sin hacer nada Ni nada A ver quiero Mano mía Flipo O sea me quedé Con las putas ganas De hacer algo chido Allá arriba güey O sea nomás Esa madre Esa madre Y creo que ya voy a poner Otro de eso Y ya güey Ahí se acabó Y ya Puto A huevo A huevo A huevo Somos la verga güey Ahora nos vamos Esperamos Hasta la próxima Adiós